El ex vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendik, compareció ante la justicia y negó ser responsable de peculado y abuso de funciones cuando estuvo al frente de la petrolera estatal ANCAP. Estoy ampliamente satisfecho de haber estado nueve años al frente de una empresa que facturaba 12 millones de dólares por día mientras estuve allí, 12 millones de dólares por día, y que al final de esa gestión, después que me escanearon absolutamente todo, porque me han escaneado hasta si ando a 45 km por hora o a 60 km por hora en la ciudad, después de todo eso llegaron a la conclusión de que no hubo enriquecimiento, de que no se incrementaron las cuentas bancarias, de que no tengo patrimonio en el exterior, de que nadie depositó plata, que no favorecía a nadie. El pasado 19 de marzo, el fiscal de crimen organizado, Luis Pacheco, pidió el procesamiento sin prisión de Sendik por reiterados delitos de peculado referente al uso irregular de una tarjeta corporativa de la empresa y por abuso de funciones. El ex vicepresidente de Uruguay presentó sus declaraciones ante la jueza de crimen organizado, Beatriz Larrieu, de manera escrita y junto a sus dos abogados, Ignacio Durán y Gúmer Pérez. Y le recordamos a la señora jueza hoy que existe una investigación en ANCAP por la pérdida de la documentación que contiene, hasta ahora no se ha podido encontrar, el director de ANCAP en octubre del año pasado inició una investigación administrativa porque ahí se perdió una caja con carpetas donde figura la documentación con los reintegros, no solo los reintegros míos, sino de varios de los directores de la empresa. Sendik estaba al frente de la petrolera cuando se canceló la deuda con la venezolana PDVSA y cuando se dio la triangulación entre ANCAP, Petroecuador y Trafigura por la compra de crudo a Ecuador y su posterior venta a ese país ya refinado.